¡Suscríbete al canal! Ok, vale, ahora en serio. Tentén un minuto. Tentén es un juego que la gente confunde con Pokémon. Tentén mayor que Pokémon. Vale, sí, es el mismo estilo, pero no es el Pokémon, sois unos pesados. La stamina está bien y punto. Os podéis meter los PP por... En fin, tras salvar unos 10 minutos te dejan elegir los starters y te encuentras con un Tentén, Mineral Fonbella, un Mono del Amazonas y un Mew. Lo siento Yao, era broma. Una cosa que me gusta de este juego es la originalidad. Sinceramente, los gráficos son impresionantes y la jovialidad no se queda atrás. Pero sí, los putos domingueros siguen existiendo. Putos domingueros, ahora se te bogean el juego. Titán, es una alfa. It's just a prank, bro. En serio, gastaros todo vuestro monito dinero en este juego. Merece la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!